Hola buenas noches, ya no tenemos nada amigo Gracias, hasta luego ¿De verdad nada? No amigo, ya no tenemos nada No puedo seguir trabajando, la verdad yo no puedo seguir Oye, ese chavo que pego Vamos a ayudarlo ¿Estás bien amigo? Amigo, 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 ¿estás bien? Me llamó un vasito, no es ascozlero Chale este güey, vete a la ver... Vaya, casi no llegaban ¿Tú me entiendes cabrón? Salte de mi casa, ¿cómo verga entraste? No, mamita montada, coge, sácate a la verga ¿Cómo verga entró? Ay... Ahora sí Una caquita y a dormir ¿Estás ocupado?